No hay ando mal con pasteras, con su beso, sin penas pa' servir a la cena Teman, 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 sí que te agradezco con la reggaetambo Teman, 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 yo con la un cerrojo y a todos los patamos Cintura, la perrerita de la cura, que ya tengo la pichurra dura Cintura, la perrerita de la cura Cintura, 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 cintura La secta, cierra la puerta, que con alguien clama la puesta Despierta que te amamos, un escándalo, bolígrafo, los vándalos, los ácaros En la décima decimos que se le trae a la fe, a tu reggaetambo Que te agradezco con la felicidad, se mueve a la quema La guerrita de la cruz que nadie se lleva, siempre la onda O sea, otro recurso no te queda Los mueren autógrafas, barras cristianas, tumbadas, cintura, 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 cintura Somos la evolución, la revolución La victoria, la consagración La cara de reggaetón, los cuatro fantásticos Especial edición Y no te confundan que tú no eres chato Que se vuelva a rendir con ocho Que se vuelva a rendir con ocho Que se vuelva a rendir con ocho Y yo me conduce a debatir cuando la compraría Terminé hecho la vida extraordinaria Que venga pañe, que tú te conozco Y yo te conozco Que tozco Que tozco Que tozco A mí Los duele que se inventa Que tozco Que tozco Que tozco Que tozco Que tozco Si me intentes compararte, que no te me da ganar Voy a partirte como tu rey, ya me va a ser de agua Para entender como ven, yo le he venido y yo me llamo ya lo que estoy queriendo Si no tienes lo que siento, a pura pose Y te va a quedar con el triplito, se ha quedado con el puñeto, se ha quedado con el puñeto, se ha quedado con el puñeto Y la puta vida, la que le mando, si no es mío, yo lo sé, en cara, yo lo sé Su cura, perro y calentura Su cura, perro y calentura Su cura, perro y calentura